que lo que es charlicitos bienvenidos una nueva vez más a este su canal de no charlis y bien así como lo acaban de ver en el día de hoy les estaré enseñando cómo podemos hacer que nuestro teléfono diga el nombre de la persona que no está llamando en voz alta así que si quieren saber cómo activar esta función pues continúen en el vídeo entonces para eso simplemente lo que vamos a hacer es que nos vamos a dirigir a los ajustes de nuestro teléfono y acá en los ajustes vamos a buscar este apartado que dice accesibilidad la vamos a dar acá una vez aquí en este apartado vamos a buscar esta opción que dice interacción y destreza esta que está aquí le vamos a dar ahí y aquí vamos a buscar una opción que dice respuesta y finalización de llamada le vamos a dar acá entonces acá tenemos esta opción que dice leer nombre de llamada en altos en altavoz entonces yo no sé si fue yo la activo ya viene de activada pero en fin le vamos a dar aquí ustedes la van a activar si está así ustedes la activan para que cada vez que la llamen le salga el nombre o sea que el teléfono diga el nombre en altavoz entonces aquí solamente está para que diga o sea para que diga el nombre en altavoz cuando tengo los auriculares conectado o o sea o estar conectado con el bluetooth entonces vamos a darle un toquecito acá si ustedes quieren ponerlo para que siempre diga el nombre aunque ustedes no estén conectado a bluetooth o tengan el auricular ustedes lo van a poner ahí en siempre y ahí cada vez que le hagan una llamada el teléfono va a decir el nombre de la persona que lo estáis llamando así que de esta manera ustedes podrán activar esa función también por aquí tiene otras funciones como para responder con el botón de volumen hay que finalizar la llamada con el botón de encendido y hace estas funciones que si ustedes quieren la pueden activar también tienen esta opción de respuesta automática o sea que cada vez que le entra una llamada si ustedes quieren que se responda automáticamente pues activan esa opción así que esto sería todo mi gente espero que el videito le haya gustado y le haya servido de mucha ayuda así que ya ustedes saben continúen en el vídeo o sea nos vemos y ya ustedes saben bye bye no 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 no